Hola, buenos días. Soy Francisco Ferrande y soy funcionario y economista destinado en el Ministerio de Justicia. De mi experiencia en la Administración, yo destacaría dos aspectos. Por un lado, la posibilidad de desarrollar una carrera profesional e ingresar en la Administración en función de las posibilidades y las circunstancias que tenga cada uno. En mi caso, yo ingresé como Administrativo y he tenido la posibilidad, a través de la promoción, de desarrollar una carrera profesional y desempeñar actualmente el puesto de subdirector general. Otra cuestión también que quisiera destacar, y es que en mi caso es un aspecto muy determinante, y es la cuestión de la discapacidad. Como persona con una discapacidad, sorda en este caso, pues he tenido también la oportunidad, debido a la gran cantidad y abanico que tiene de puestos y de actividades que hay en la Administración, de poder acceder a aquellos puestos que se ajustaran mejor a mis circunstancias, contando también con la colaboración de la Administración de adaptación de los puestos. Os animo, por tanto, a que asumáis la ilusión y el reto de acceder al empleo público. Gracias por ver el video.